Vamos a comenzar ese tema, Corazón México, Luis Esparita. ¡Vale! Y eso es, Rebelión Cerreña. ¡Vale! De vida, me asalto de tu pelo, me baila con el viejo. De pronto te viento, te apodera, de mi mente eres tú. El sol ya del asado, por un buen temor. El mar desartazo, desde el sol. Corazón, ¿qué ya has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado yo corré Corazón mágico Saludamos con mucho cariño a toda la gente de Jocota de Hidalgo Saludamos con mucho cariño a toda la gente de Jocota de Hidalgo Saludamos con mucho cariño a toda la gente de Jocota de Hidalgo Que mi pie eres tú translichas del atado por lenguantes El mar está mirando desde el sol Te miro de nuestro horizonte en el pal Instituto de Hidalgo Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, yo por tu lado, yo por ti Corazón mágico Que saludamos con mucho cariño a la potente banda luna de oro Y al compa no hay sustentados y gracias por la oportunidad a Rebelión Cerreña Saludamos con mucho cariño al compa Adiós Hasta ahí nomás es el tema que nos dijo Corazón mágico, gracias